Buenos días, estamos con Sebastián Duyet Sebastián, vas con César de Quindío en Turé, en Buenavista, Quindío, en Colombia Te voy a hacer un chequeo de seguridad, Sebastián Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos bien, Sebastián Sí Vas a ver cómo corren ellos Bueno Camina con fuerza Un, dos, tres, camina, fuerte, fuerte Hele, hele, hele Aquí no puedo ¡Ahhh! 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 ¡Bien, miren! ¡Vamos a abrir un carro en izquierda ¡Arrado! ¡Túden a izquierda, cabranos! ¡Hola! ¡Uhhh! ¡Woo! ¡Vamos! 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 ¡Woo! 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 Arrietam! Apareceeee bye to.... Laiequé te野cutou... Paisушai ee... ¡No! 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 ¡No!